Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso y bueno, Fernando Alonso es fiel a su palabra porque bueno, ya ha estado en Fórmula 1, en el Mundial de Resistencia le indicaría ahora recientemente el Rally Dakar y bueno, lo que más me gustaría es que para el próximo año con Fernando Alonso que él estuviera el próximo año en las 500 millas de Indianápolis no importa si sea tiempo parcial o tiempo completo, pero bueno sin más que decir, vamos a comentar este tema bueno, cuando Fernando Alonso anunció su retirada provisional del Mundial de Fórmula 1 nada se le escapaba al piloto asturiano que se encontraba en su gran momento de forma dejando la considerada élite del automovilismo sin haber mostrado una caída en su rendimiento algo que sí suele aparecer en la mayoría de los de pilotos cuando anuncian el fin de una etapa bueno, las preguntas que iba a hacer el oriundo de Asturias lejos de la Fórmula 1 no tardaron en llegar provocando que la imaginación de aficionados y periodistas fuera volando bueno, Fernando ya había mostrado interés en repetidas ocasiones por la triple corona un intangible del que presumir del que haya ganado el Gran Premio Mónaco la Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans o las 500 millas de Indianápolis y bueno, él ya ha logrado 2 de 3 y le falta solamente la carrera del óvalo de Indianápolis bueno, era fácil imaginar que Alonso se emplearía en cuerpo y alma en la Indy Carmas después de proclamarse campeón mundial de resistencia y llevarse un segundo de triunfo a las 24 horas de Le Mans bueno, sin embargo, el asturiano ha tirado por otros derroteros bueno, aunque probó en Indy, en trazado rutero sigue descartando su presencia a tiempo completo y bueno bueno, pronunció la frase, esta fue la frase que pronunció Fernando Alonso quiero hacer cosas que nadie más ha hecho bueno, el español estaba dispuesto a hacer historia en el automovilismo mundial sin que sea suficiente haber considerado por tanta gente el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 él dudó en repetir su participación en las 24 horas de Daytona una de las grandes pruebas americanas, bueno, donde también consiguió la victoria bueno, curiosamente Alonso rozó el triplete porque nunca antes un piloto había logrado vencer las 24 horas de Daytona las 12 horas de Sebrin y las 24 horas de Le Mans en una misma temporada de hecho, Ken Miles fue el que más cerca estuvo con él en el 66 pero ocurrió la casicada ya conocida y relatada en la película Le Mans 66 bueno, sin embargo, sin quedar claro, si Toyota no lo permitió o el piloto prefirió centrarse en el WEC no participó en las 12 horas de Sebrin bueno, si ganó en Sebrin en las 10 horas del mundial de resistencia pero para los puristas a la que cuenta la organizada por la categoría INSA y bueno, bueno, la temporada de Fernando Alonso terminó con las 24 horas de Le Mans en la que consiguió su triunfo y bueno, la pregunta era repetida los sospechosos habituales salieron a la palestra para indicar un regreso a la Fórmula 1 así como carreras más exóticas y plausibles bueno, Bad Courts o las 24 horas de Spa-Francorchance o Nürburgring había donde elegir bueno, y entonces llegó Fernando Alonso y puso la mira en el Rally Dakar sí, hay campeones de Rally que han vencido en el Dakar pero no de Fórmula 1 o Le Mans desde luego la prueba cumplía al 100% el requisito de hacer cosas que nadie ha hecho nunca antes bueno, eso es normal no hay pruebas más antagónicas que la Fórmula 1 o el off-road bueno, aquellos test sobre la Toyota Hilux que fue tomando por muchos como una jornada de división escondía mucho más bueno, tal y como explicó Alonso una prueba como el Dakar permite maximizar lo que él considera su mayor virtud la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones bueno, un reto con mayúculas en el que todo tiene en el que tiene todo por aprender y de él que no son pocos los que se preguntan qué se le ha perdido ahí a Fernando bueno ni el propio Fernando Alonso piensa en ganar el Dakar a corto plazo pero tal y como aseguró Fernando Alonso después de dejar la Fórmula 1 no iba a participar nada en lo que no pudiese ser competitivo no fue una buena prueba de hecho Marruecos enseñó al asturiano lo crueles que pueden llegar a hacer este tipo de carreras bueno no solo por lo sufrido en carnes propias sino por lo visto en el equipo donde un estúpido problema forzó la retirada de Nasser a la tía cuando había dominado de principios fin y bueno y pese a esto ha querido seguir con un reto del que a nadie escapa no llega lo suficientemente preparado bueno piensa en ganar Fernando Alonso siendo la única pregunta ¿qué plazo se impone el piloto? bueno además el Dakar es una prueba muy concentrada que deja el resto de la temporada totalmente abierto se está dando por hecha su participación el próximo año en las 500 millas de Indianapolis un piloto compitiendo en el Dakar o sea en el Dakar o las 500 millas bueno el más puro estilo de Robbie Gordon bueno y el resto del año visto cualquiera se atreve a vaticinar algo desde luego Alonso es imposible bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau 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 chau